En unas de la madrugada inició la celebración del 143 aniversario del municipio de Marcovia. Las autoridades municipales hicieron un recorrido, el cual finalizó con una misa en la Iglesia Católica de Barrio El Centro. Esa alborada desde las bellas plagas de Sedeño, transitando por los puentes, la calleja, el botadero, la bella y próspera Monjaraz, San Isidro, Chapetón, La Grecia, llegando a Santa Cruz, llegando a Los Mangles, haciendo un recorrido por Renacer Marcovia y hasta llegar a nuestra plaza municipal. Así que muy contento porque la población ya espera este día y la gente está fuera a eso de la madrugada esperando que le regalemos una tacita, que le regalemos una sombría, que le regalemos un llavero, que hoy traímos esta gorra, que le regalamos una camiseta. Y eso se trata. De igual manera, pues iniciando con lo que es primero, dándole gracias a Dios. Estuvimos en una celebración de la palabra en la Iglesia Católica, dándole gracias a Dios por todo el año 2022 y por el nuevo inicio de este año 2023, que sea de muchas bendiciones para toda nuestra población. Una de las actividades que más llama la atención es el concurso de la vaca lechera. Aquí participan ganaderos de los diferentes barrios de Marcovia. Bueno, el concurso de la vaca lechera consiste en el ordeño, después se pesa, a ver quién saca mayor cantidad de leche, y una vez ahí, pues primero, segundo y tercer lugar. Son los tres lugares que se dan premio y vamos a ver qué tal le va a nuestros pequeños productores de la zona de Marcovia. Asimismo, el alcalde Naum Calix aprovechó la oportunidad para mencionar que Marcovia es un municipio en potente desarrollo, pero se necesita que lleguen más inversionistas. Tenemos mucha industria, pero de igual manera necesitamos más industria. Así que invitamos a nuestros diputados del departamento de Chuluteca para que puedan crear esas oportunidades, para que la gente pueda tener ese deseo de venir a invertir y venir a invertir a la zona sur, especialmente a Marcovia. Aquí hay mucha oportunidad, potencial en turismo, en ecoturismo, más inversión en ganadería, más inversión en infraestructura. Yo creo que hay mucho que hacer, solo es tratar de darle las herramientas a la empresa privada, al inversionista, para que puedan ir a invertir y de esa manera generamos empleo, de esa manera no generamos que la gente no esté viajando fuera del país, sino que se quede en nuestro municipio y en nuestros lugares. Y es que desde hace ocho años la Corporación Municipal aprobó cada año celebrar esta fecha, la cual trae alegría a los marcovianos. Además, es un apoyo para las emprendedoras de la zona. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.